Muchas gracias queridos compatriotas todos aquí presentes, a nuestras comunidades nativas, a la población en general de una ciudad tan importante como Puerto Inca, que es una ciudad que ribeña, alpachitea, y que ha estado pues olvidada tanto tiempo. Porque la Amazonía no ha sido la región más importante del Perú desde que somos república. Es por esto que la Amazonía, al igual que las zonas alpandinas, han estado hasta cierto punto abandonadas. Hoy día venimos a traer una obra que es fundamental, es tener la manera más eficiente y con mejor calidad para cruzar el pachitea. Lástima por los boteros porque van a tener que buscar otra chamba, pero bueno, es así, es para el costo del progreso. Bueno, pero yo he visto, porque yo he vivido a las riberas del Guayaga, del Chinchipe, he estado en ríos de la Amazonía, en el Utcubamba, y otros ríos más, donde he visto cómo se pasa el ganado en balsa, cómo se pasa en bote, amarrada las cabezas del ganado ahí en el bote. He visto cómo se pasan vehículos en balsa y a veces se cae la camioneta al río. Bueno, entonces, hoy día yo quiero agradecer esta tenacidad de Deys y su alcaldesa, que en la primera reunión ejecutivo-ejecutivo fue la que planteó el tema. Y bueno, yo creo que hoy día estamos llegando después de haber hecho muchos esfuerzos, de haber coordinado voluntades. Hoy día tenemos ya una obra que va a ser la primera piedra sobre el río Pachitea, este puente, a cargo de nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú, a través de los servicios industriales de la Marina. Esto es una obra fundamental porque va a continuar este proyecto de asfaltado, de toda esta carretera que va subiendo la N5, N50, o también conocía Marginal o Fernando Belagún de Terri. Pero tenemos otra Marginal, que es la que va por Tingo María hasta Tarapoto, pasando por Aucayaco, por Ramal de Azpuzana, por Progreso, pasando por todos esos sitios, ¿no? Llantero, Situye, claro que conozco, conozco también. ¿Por qué? Milano, Pucayaco, etcétera. Primavera está por San José de Pucate, por ahí está Primavera. Así que lo que quiero decirles a ustedes es que esta es la parte más oriental, la parte que no se había previsto lo que es el asfaltado. Esta carretera que puede entrar desde La Merced, Villarrica, San Juan de Cacazú, seguir subiendo por Villarrica, Puerto Bermúdez, Ciudad Constitución, que está por aquí nuestro querido alcalde, que tenía ganas de hablar conmigo desde anoche, me dicen. Entonces, Daisy, ¿por qué no los llevas a Palacio? Yo los recibo a los alcaldes y si quieres con Rubén vamos. Porque no se puede gobernar el Perú desde un escritorio, siempre digo, ni solamente con los ministros, los ministros nos dan una visión sectorial. Nos dicen, hay todavía, creo que 17 centros educativos iniciales en la provincia, aquí en Puerto Inca para construir. Hay 5 comisarías a nivel provincial también, que ya prácticamente están acabadas, están para inaugurarlas. Tenemos el tramo que une Puerto Sira, me parece que es, donde está el puerto, con Puerto Inca, 40 kilómetros pueden ser, y que estamos trabajando de manera articulada con Daisy, con Rubén, para sacar adelante estos proyectos. Es decir, hay tantos proyectos, y bueno, este que estoy diciendo, que nos permite construir este asfaltado, esta carretera más oriental, y que va a permitir dar desarrollo a todos, a una mancomunidad, que sería ahora Kunín, Pasco, Huánuco y Ucayali. Y Ucayali con proyección al Brasil. Y si bajamos para el sur, vamos a agarrar Cusco, la zona oriental de Selva del Cusco, a la convención, y de ahí seguimos para Madre de Dios y terminamos en Puno. Es decir, hay todo un eje vial, un corredor económico, en el cual Puerto Inca, nuestra ciudad huanuqueña, está pues en la zona central. Es decir, hoy día, se abre una nueva oportunidad de desarrollo para Puerto Inca con este puente, un puente de primera calidad. Pero, no es solamente lo que venía a decirles, también sé que acá tienen el problema del centro de salud, está avanzado, paralizado, y justo estaba hablando con Rubén para que de una vez se liquide esta obra y se reinicie la construcción del centro de salud para Puerto Inca. También, también queremos apoyar en la gestión de Deys y de Rubén para trabajar juntos un proyecto que resuelve el problema del agua y desagüe para Puerto Inca. Entonces, tenemos que trabajar el proyecto. Y las cosas van saliendo, porque tengo confianza de que en esta provincia se manejan las cosas con pulcritud, con transparencia, y porque en la región así lo va a hacer Rubén en esta gestión que se inicia para manejar las cosas con transparencia. Y de esa manera, ¿cómo no vamos a apoyarlo? Necesitamos apoyar para que esta región de más de 30.000 familias tenga el desarrollo que ha estado esperando durante décadas. No puede ser posible que cada 30 años venga un tocotoco. Acá, esta es la segunda vez que vengo yo, y en cualquier momento les caigo también para verificar el colegio que inauguré, las obras de agua y desagüe de Porto Zúngaro y Porto Sira, ¿no? Y también de ahí para ver si está funcionando el guaro en Codo Pozuzo, que tiene que funcionar ese guaro. Y seguir avanzando, seguir avanzando y trabajar también con los compatriotas que están dejando la coca para traerles desarrollo. Porque de vida, de vida tiene la orden de ayudar a los que dejan la coca y siembran cacao u otros productos, a ayudarlos con crédito, con semillas, de tal manera que no se sientan desamparados. Este pecho, este gobierno, este presidente no los va a abandonar. Tenemos una visión de construcción de la Amazonía, fortalecimiento amazónico y este es parte de nuestra selva. Así que tenemos que desarrollar. Porto Inca tiene que ser un lugar de promoción de oportunidades. Por eso estamos trabajando aquí como provincia, con Jalihuarma, que es la alimentación para nuestros hijos en las escuelas públicas, con becas 18, con cunamás. Y justo le decía a Deysi, un terreno acá y les pongo un cunamás en Porto Inca también, a nuestro costo, para cuidar a sus criaturitas cuando van a trabajar las madres solteras. Así, y pensión 65 también. Antes de este gobierno, los adultos mayores de 65 años no tenían nada. Hasta la nuera los botaba de la casa cuando no tenían nada. Ahora le estamos dando pensión 65. Los chicos pobres, por ser pobres, estaban condenados a no estudiar el Instituto Superior Tecnológico o la universidad. Hoy día tenemos más de 32.000 beneficiarios en lo que es el Sistema Nacional de Becas. Y esto, para este año vamos a doblarlo. Porque Huánuco es una región que tiene aproximadamente 900 a 1.000 beneficiarios. Pero Huánuco también, Rubén, es una de las regiones más pobres del país. Increíble. Tenemos el mejor cacao. Tenemos zonas de tierra de orquídeas. Tenemos recursos naturales. Y estamos entre las regiones más pobres. Así que acá tenemos que hacer un pacto. Un compromiso. Rubén, Deysi. Los alcaldes que están acá como Aucayacu, Ciudad Constitución, Tornavista, Yuyapichis, Honoria, ya dije Aucayacu, ya dije Aucayacu. ¿Tornavista está por acá? ¿Codo Pozuzo? Con todo, Portocira. Honoria. Tenemos que hacer un pacto, tenemos que hacer un compromiso de no abandonar a Puerto Inca, de no abandonar Huánuco. Porque Huánuco no solamente es selva. Huánuco es zonas altoandinas. Ahí pueden ver el mapa. Está Yaruhilca, 2 de mayo, Guamalíes, Huacaibamba. Marañón, tantas zonas. Que son zonas altoandinas. Y Huánuco hoy día no puede ser la región o una de las regiones más pobres. Así que acá tenemos que hacer un pacto Rubén para sacar adelante a Huánuco. Nosotros hemos inaugurado o hemos continuado lo que es lo que es una política de diálogo contada a las fuerzas políticas. Y lo hemos iniciado bien. Llegando a consensos y aterrizando en cosas concretas. En lucha contra la corrupción, crecimiento económico, en lo que es seguridad nacional, en lo que es modernización del Estado. Pero también, no solamente el tema del crecimiento económico, sino la distribución de la plata, la distribución de los recursos. Hoy día, la Amazonía, que tiene el 65% del territorio nacional, sólo está representado por 16 parlamentarios o 14 parlamentarios. Porque las regiones que tienen más parlamentarios son las costeras. Porque la distribución parlamentaria se hace en base a la demografía, pero no en base a la geografía. Como que si la geografía no fuera parte del territorio nacional, que hay que cuidar, que hay que administrar y que hay que promocionar. Y por eso es que, por ejemplo, Lima tiene más de 30 parlamentarios. Y Piura tiene más de 6 parlamentarios. Pero la Amazonía junta, madre de Dios, me parece que tiene uno o dos parlamentarios. Loreto debe tener tres a cuatro. Entonces, necesitamos una mayor representación amazónica. Y es en ese sentido que queremos trabajar dentro del espacio del diálogo. Una reforma política electoral que permita poder administrar mejor el país. Que permita que el país se sienta representado y no se sienta ausente con un déficit de presencia del Estado. Este puente que estamos trayendo hoy día, este puente que une las dos vertientes del río Pachitea, no solamente debe unir las dos vertientes. Debe unir a nuestros corazones, debe unir a nuestros compatriotas de las diferentes locales. A Ucayal y a Pucalpa. Importante para unir a los peruanos. Desde aquí yo les mando un fuerte abrazo de parte de Nadine, que está con muchas ganas de venir acá a Puerto Inca y de la siguiente me ha dicho quiero venir acá también para visitar Puerto Inca. Desde aquí les mando un fuerte abrazo de ella y también decirles que estamos preocupados por estos proyectos que he mencionado para poder desarrollarlos. Necesitamos también trabajar Daisy, lo que es pistas y veredas acá que estoy viendo, para poder avanzar en darle mayor calidad de vida a nuestros vecinos. Nosotros vamos a apoyar siempre y cuando nos apoyen con los proyectos ya hechos para poder nosotros financiarlos. Queremos que Puerto Inca salga adelante. Este puente que vale más de 100 millones lo que es la fibra la fibra óptica de banda ancha que son 67 millones de dólares y que cobertura a Huánuco son obras en este caso a Puerto Inca. También quiero mencionar el esfuerzo de su congresista José Gutiérrez que les mando un fuerte abrazo y que no ha podido venir acá porque está en el tema de la comisión permanente pero también ha estado pendiente de este proyecto. Así que yo creo que acá tenemos que unirnos todos con la única camiseta que es la camiseta de Huánuco que es nuestra camiseta de Puerto Inca. Basta de divisiones. No tenemos tiempo para pelear no solamente tenemos tiempo para trabajar juntos trabajar juntos por Puerto Inca trabajar juntos desde una visión territorial de nuestros distritos que requieren desarrollo y porque no podemos permitir que el futuro del país no cambie necesitamos la gran transformación que nuestros hijos no sufran lo mismo que hemos sufrido nosotros por eso estamos trabajando por eso queremos darle educación queremos darle su puente su carretera sus servicios básicos la electrificación que estoy mandando preguntar por qué está todavía detenido necesitamos avanzar en la electrificación como verán no hay mucho tiempo el día lamentablemente solo tiene 24 horas y ojalá tuviera 28 horas para seguir trabajando así que muchas gracias a todos ustedes que viva Puerto Inca que viva Huánuco que viva el nacionalismo y que viva el Perú muchas gracias